bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal un poco más de warship seis alas rumbo a desbloquear amarillos que creo que lo saco por la noche pero como por la noche no creo que pueda estar jugando porque tengo que salir a otros lugares recién juego mañana ok así que mañana ya estaremos compartiendo con los amarillos vamos a compartir un poquito de cómo estoy jugando seis alas que sin amarillo está complicado estamos jugando con antorcheros pero se puede sacar ataques interesantes ok y bueno con la cuenta peque amigos ayer no jugué nada tuve que salir por la tarde ya no estuvo no volví a casa aparte antes llegó de viaje así que estamos con otra actividad y me jode mucho en el juego así que a ver si hoy puedo jugar con la cuenta peque si no ya se me va a quedar en el pozo la cuenta peque porque no estoy jugando desde ayer así que vamos a ver qué pasa con el que pasa hoy a ver si me puedo activar bien bueno mandamos cabana entonces todo por izquierda con las dos lanchas de tiradoras láser excelente por ahora voy shockeando lanzacohete que están con el amplificador y pegan durísimo durísimo bueno Vengala ya de una al último motor Artillería también a tope Remate final Bueno, ahí tenemos el ataque de andorchero con láser Más una lancha de viejo para ayudar por abajo No es un ataque rápido Sí, no es un ataque rápido Pero es lo mejor que podemos hacer ahora Hasta llegar a helicópteros amarillos Lo mejor También se puede jugar antorcheros con viejos cabanes También se puede Pero la verdad que a mí antorcheros con viejos No me agrada para nada Porque el antorcheros se va muy adelante Que lo deja descubierto de los lanzacohetes Te lo revientan No me convence antorcheros con viejos En cambio antorcheros con láser Y una de viejo para acompañar por otro lado Está bien, ahí me gusta Eso es lo que estoy usando Así que por lo menos para mantenerme en rango 22 Funciona Por lo menos para mantenerse acá funciona Y bueno, amarillo como dije Lo sacaré por la noche Pero esta noche no creo que pueda jugar Así que directamente mañana Mañana por la mañana Ahora esta tarde Antes de salir de casa Me voy a poner a jugar sí o sí Con la cuenta P Que está abandonadísima La tengo que jugar sí o sí hoy Y a ver hasta dónde la podemos subir Si la logramos subir Hasta rango 20 Un éxito Porque tendríamos que ya estar peleando Para subirla a diamante Pero ayer perdí Todo el día Ni la toca a la cuenta A ver Regreso al toque Voy por una botichita de agua Vuelvo al toque Antes de encontrar rival Bueno Ya estamos aquí otra vez A ver Qué rival encontramos Diseño parecido Al anterior Similar Aquí tiene mucho cuidado Con el lanzacuete Más que nada Soltamos Antorchas Cabán Abaño No 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 Simple No Por ahora el ataque va bastante decente Voy a shackear ese lanzacohete porque le va a pegar a los viejos Y me va a jugar los planes Me quito las minas del camino Venga la shardium al último motor Shockeo ahí los lanzallamas, cañón boom Ahí está, remate final Dos minutos amigos, salió lenteja al final Vamos a ver el ataque del rival, que tiempo hizo Empatamos amigo También dos minutos el rival, vamos a ver con que atacó Amarillos con viejos caban amigos Como puede ser que no haga un gran ataque teniendo esa tropa allá Tendría que sacar un gran ataque Bueno, bueno, bueno Empatamos con un ataque de amarillo y viejo amigos, excelente Bien, bien, zafamos, zafamos Vamos a la siguiente batalla Bien, vamos a la siguiente batalla Siguiente base amigos Pues esta se ve potente No me está dejando el camino tan libre Como para tirarme acá arriba Con los tiradores láser y eso Me la dejó más complicadita Soltamos ya a Kaban Y tiramos el láser Kaban mete la nariz Mete el nazo, mete el nazo que te revientan Que no me lo maten a Kaban Por favor, es muy importante el ataque Sin Kaban estamos... Ya está, se murió Kaban amigos Ya estamos fueidos Se muere Kaban y el ataque se hunde como el Titanic Que Kaban, es un boludo Como se va a quedar En vez de caminar No Él se queda para decir Cuentazo de toda la... Se queda fuera el lume Lo que no se queda porque el Sisk Ya está, se veía Que no se queda para decir Tiene la Sisk Que no se queda para decir Queremos que la Sisk No se queda para decir Que no se queda para decir No amigo, un desastre el final de este ataque Eh, nada Un desastre el final de este ataque amigos Un desastre Remate final con los últimos viejitos que me quedan amigos Murió Caban, fail Terrible fail con los viejos muertos Con Caban muerto al comienzo del ataque Este jode, tienen que tener mucho cuidado con Caban Porque se muere Caban y el ataque se va abajo Se va abajo, se hunde Así que nada Y este estaba, bueno la verdad que igual el diseño Lo dejó bien hecho también, bien puesto Las minas bien puestas, bien repartidas Lo dejó complicado Así que nada, lo vamos a dejar aquí Voy a esperar a sacar amarillos Para volver a jugar y volver a subir Y bueno, y la salud de estructura amigo Que esto también jode un montón Se nota una diferencia ahí de esta salud Si, esta salud que está abajo El amarillo Los meca de adorno No sé por qué pusieron los meca aquí, adorno totalmente No es inútil esta temporada Los mecas Pero bueno, vamos por amarillo Vamos por salud Y a ver si se abre algunas puertas Que bueno, como dije El ataque de full amarillos O amarillos con viejo Es súper efectivo O amarillos con tiradoras láser También puede ser súper efectivo Ya veremos cómo lo utilizamos Pero bueno, hay que llegar aquí Cuanto antes Cualquier duda, pregunta Me lo dejan aparte en los comentarios Y nos vemos más tarde Con más de la cuenta Peke Chao, chao